Para mi fue fácil cambiarla por otra Ahora tiene a otro, es pura mi derrota Mantengo entre copas, bebiendo por mi error Esperando que otra venga a curar mi dolor Esperando que otra venga a curar mi dolor Si ya tiene a otro, nada puedo hacer Matarme por ella, tampoco lo haré Seguiré bebiendo hasta que amanezca O hasta que otra venga a curar mi dolor O hasta que otra venga a curar mi dolor Pues esta canción la inventé para ella Con mucho dolor me salió del corazón Levanten las copas y brinden conmigo Todos aquellos los que sufren por amor Todos aquellos los que sufren por amor Seguiré bebiendo hasta que amanezca O hasta que otra venga a curar mi dolor Los que están conmigo van a acompañarme Yo voy a quedarme bebiendo por mi error Bebiendo por mi error Bebiendo por mi error